Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Yo soy Marta Iglesias, soy Charter Broker de la empresa Camper & Nicholson, que nos especializamos en el segmento de grandes esloras en la industria náutica. El sector náutico, como bien dijo Sebastián, es uno de los motores económicos de las islas, sobre todo en Mallorca, pero paradójicamente es uno de los grandes desconocidos para la sociedad, para la ciudad, para los habitantes de las islas. Gracias a eventos recurrentes como el Palma Bocho, que empieza mañana, que además va a ser la primera esfera náutica de estas características que se hace en Europa en el último año y medio, o sea, tiene una importancia vital en el mundo náutico. Gracias a iniciativas como la de este foro, estamos consiguiendo poco a poco acercar más el sector náutico a la ciudad, a la sociedad. Es un poquito, como digo, es un poquito irónico que una isla viva tan de espaldas al mar muchas veces y creo que en esto tenemos todavía mucho trabajo de divulgación y de educación para hacer nosotros. Antes de pasar a presentar a los ponentes, os informo que el Club Diario de Mallorca ha habilitado un número de WhatsApp, que no sé muy bien de dónde está, pero nos lo dirán ahora, un número de WhatsApp, ahí va a estar en la pantalla, para que si alguien tiene preguntas que hacerle a alguno de los asistentes, envía la pregunta por WhatsApp y luego, siempre que el tiempo lo permita, porque sabéis que estas cosas a veces se alargan un poco más, siempre que el tiempo lo permita, pues a mí me pasarán las preguntas a mi móvil y entonces yo se las haré a los asistentes si es para alguno en concreto o en general. Bueno, entonces, empiezo a presentar a los ponentes que irán subiendo. Los ponentes de esta primera mesa, concentrada en la industria náutica, en el sector industria, son Francesc Antic, el presidente de la Autoridad Portuaria. Y creo que te van a sentar ahí, me parece, sí, exacto. Toni Salom, presidente del Balearic Marine Cluster y CEO de la empresa NautiPaints. Al lado de Francesc, vais a ir en ese orden, me han dicho. José María Campuzano, CEO de STP Shipyard. Peter Brown, director de Pinmar Global Yachting Group. Y Diego Colón de Carvajal, CEO de Astilleros de Mallorca. Bueno, pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a empezar, o sea, la idea es, os voy a ir haciendo una pregunta a cada uno. Tenemos en total, creo que nos debe quedar un poquito menos de una hora para acabar todo, toda esta primera intervención, pero bueno, podéis dedicar el tiempo que consideréis pertinente a responder cada una de las preguntas. Si son cinco minutos, son cinco minutos. Si es un poco más o un poco menos, no pasa nada. Entonces, me gustaría empezar la pregunta a Francesc Antic. El puerto de Palma es uno de los centros neurálgicos del Mediterráneo en lo que a turismo náutico se refiere. En los últimos años hemos visto una clara tendencia a incorporar cada vez más el puerto a la vida de la ciudad. ¿Nos puede hablar del nuevo plan de reordenación del puerto de Palma, su efecto sobre la náutica de recreo y la integración con la ciudad? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y agradecer a Diario de Mallorca la organización de este evento coincidiendo con la feria náutica y sobre todo agradecerlo porque sin duda estamos tratando un tema y una actividad económica no solo muy importante de presente sino de futuro. Se trata de una actividad que diversifica, que desestacionaliza y que crea empleo de calidad y por lo tanto, en este sentido, una actividad la náutica de recreo y deportiva y de reparación y mantenimiento, una actividad muy importante para las Islas Baleares. En cuanto a la remodelación que está prevista y que se aprobó inicialmente en el 2018 y después en un Consejo de Administración de 2020 de la reestructuración, por decirlo de alguna forma, del puerto de Palma, consiste básicamente en tres apartados principales. Primero de todo, trasladar lo que son los ferries hacia el dique del oeste a fin de que allí puedan atacar de forma simultánea hasta ocho ferries. Aquello significará tener que hacer unas inversiones de unos 240 millones de euros en esplanadas, en nuevos muelles, en estaciones marítimas y en viales para dar salida, diríamos, a todos los camiones de mercancía hasta la vía de cintura. En estos momentos, ya la autoridad portuaria ya ha contratado a una empresa para que haga toda la valoración, diríamos, toda la evaluación medioambiental y para que después haga los proyectos. El otro, bueno, quiero añadir que estamos en un momento donde estamos creciendo también en navieras. Hasta ahora teníamos dos navieras de regular, en estos momentos ya tenemos tres y que bueno, que es un tema que también va creciendo. Por otra parte, la otra remodelación importante afecta al contramuele-mollet. Allí se va a construir lo que es el Museo Marítimo y en principio está previsto que todo lo que es la industria de mantenimiento y reparación que en estos momentos hay allí pase a los muelles comerciales. Allí también está previsto un aparcamiento y está previsto que este Museo Marítimo sea un museo marítimo vivo en el sentido de que albergue dentro de él lo que es la lonja, lo que es todo lo relacionado con la confradía de pescadores. Y el otro gran tema, diríamos, de las remodelaciones es que precisamente toda la industria de mantenimiento y reparación, la industria náutica, pase, diríamos, a los muelles comerciales. En estos momentos en concesiones, bueno, quitado de otras pequeñas concesiones de algunas marinas, pero entre las concesiones de las dos principales empresas que en estos momentos tenemos en el puerto de Palma, pues tenemos unos 129.000 metros cuadrados entre tierra y mar. A veces con autorizaciones y tal, estamos más o menos alrededor de los 159.000 y en la zona de los muelles comerciales podríamos llegar entre tierra y mar casi a 281.000 metros, bueno, se tiene que analizar, porque mientras tanto allí en los muelles comerciales, mientras no estén realizadas las obras en el dique del oeste, sigue habiendo tráfico de regular y además está previsto que allí también se mantengan dos atraques que no desaparezcan. En cuanto a lo que es la interacción puerto-ciudad, el proyecto más importante que tenemos es relativo a la mejora, a la reforma del paseo marítimo de Palma, donde desaparecen dos viales para coches y se ganará un espacio muy importante en cuanto a ceras y en cuanto a jardinamiento. Esto va a costar, el presupuesto previsto para este proyecto es de unos 42 millones de euros y en estos momentos está, solo le falta, diríamos, la aprobación de una aprobación de puertos del Estado y, por lo tanto, pensamos que se podrá licitar dentro de este año. El otro impacto, diríamos, a nivel de interacción o acompaña a este impacto de interacción puerto-ciudad, también algunas reformas que se harán en algunas de las marinas, por ejemplo, en el Cultemar, donde hay una inversión muy importante y una gran parte de esta inversión también va dirigida a abrir, diríamos, la relación entre el puerto o la interacción entre el puerto y la ciudad. Entre las obras que se harán en el Contramoele-Moele también favorecerán esta interacción y, por otra parte, hay otra obra que también es importante en este sentido, que es que hace poco hemos recibido ya las obras realizadas en la antigua sede de la autoridad portuaria, que se dedicará a PortCenter y, por tanto, a explicar el puerto y, por tanto, también a explicar la importancia de la náutica dentro del puerto. Y esta es un poco la reforma que hay prevista. Perfecto. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Toni Salom como presidente del Balearic Marine Cluster. El Cluster ya tiene unos años de vida. ¿Dos años? 2019. 2019. Perfecto. Y cada vez tiene más presencia en distintos ámbitos en las islas. ¿Podrías explicar cómo nace la necesidad de crearlo, cuáles son sus objetivos y las actividades más destacadas que se están realizando ahora mismo? Bueno, gracias a todos por asistir y gracias a Lía de Mallorca por realizar el evento para dar más visibilidad a nuestra industria. El Cluster surge ya que el gobierno de las islas baleares piensa que es un sector estratégico para la economía. Entonces, decide crear el Cluster y se crea de una manera público-privada. Ahora mismo actualmente somos unos 55 asociados y participamos con todas las instituciones, tanto la Autoridad Portuaria, Cámara de Comercio, la Algoven Balear, la Universidad de las Islas Baleares. Y más que nada el Cluster surgió para poder desarrollar todo lo que es la industria, todo lo que son las partes de formación, todo lo que es la innovación para las empresas y poco a poco potenciar más lo que es la industria, ya que, como habéis dicho anteriormente, es una industria que genera trabajo, trabajo estable, trabajo de calidad y es una manera de incentivar todo lo que es la economía, las empresas y todo esto. Nuestros principales proyectos en los cuales estamos, o cuáles son los objetivos principales del Cluster, es fomentar la innovación dentro del sector náutico. O sea, todo lo que son proyectos relacionados con la economía azul e intentar que las empresas estén en la vanguardia de lo que es la industria. Luego está una parte muy importante que es la de promocionar el destino náutico, tanto para todo lo que es el turismo, pero también para todo lo que es la reparación, todo lo que es mantenimiento y reparación y todo lo que es el turismo náutico. Como he dicho antes, todo lo que es la parte de formación, hemos visto, se ha detectado que tienen que venir empresas de fuera porque aquí no damos capacidad para, según qué momentos del año, para poder desarrollar todos los trabajos y se están creando diferentes partes formativas con la ayuda tanto del gobierno como de la universidad. Y ahora estamos haciendo una cosa, se está creando una FP conjuntamente con el Centro del Mar, la cual está ayudando todo lo que es la universidad. Y bueno, aumentar todo lo que es la competitividad, tanto lo que es materia de calidad, sostenibilidad, digitación y desarrollo de todos los productos nuevos para poder estar. ¿En qué proyectos está inmerso ahora mismo? Pues bueno, estamos inmersos en una cantidad de proyectos bastante interesantes, atractivos, emocionantes, excitantes, o sea, es un ritmo constante. Empezaré por el que estamos ahora que va a empezar mañana, que es la Palma Bochow. Y lo que pasó el año pasado, cuando hubo lo de la pandemia, que no se podía realizar las ferias físicas, pues se decidió, a través de todo, surgió la idea de hacer una feria virtual. Y tuvimos el apoyo de la Cámara de Comercio para poder realizar todo lo que fue el evento. Al mismo tiempo, con esta feria virtual hemos creado una plataforma 365, que es una plataforma la cual va a estar activa, que va a estar colgada esta conferencia que estamos haciendo ahora. Y lo que se pretende es que sea una página que esté colgada, que den todos los diferentes tipos de conferencias, en la cual la gente se pueda informar de lo que es la legislación vigente que hay en las islas, los fondeaderos, que sea como una guía para que la gente tenga un acceso de cualquier parte del mundo. O sea, darnos una visión más internacional. Luego tenemos otro proyecto también muy ambicioso, que es una marca que tenemos dentro del Balearic Marine Cluster, que es Balearic Jet Destination. Creo que el objeto de esta comisión es realizar viajes fuera, con lo que son ferias que están sucediendo fuera, como son la feria de Mónaco, la de Dusseldorf. Entonces, hacer unas acciones con los mismos asociados. Evidentemente, siempre necesitamos la ayuda pública, porque es un coste muy elevado. Entonces, estamos ahora mismo trabajando, creo que son cinco ferias, para asistir a cinco ferias, para poder promocionar lo que es tanto el turismo como lo que es todo lo que es la reparación. Otra comisión que tenemos creada es la del I más D, por la cantidad de residuos que generamos. Pues estamos trabajando con diferentes empresas, tanto centros tecnológicos que reciclan los residuos, como con la universidad. Lo que queremos intentar es que todo lo que estamos produciendo, barcos de fibra de vidrio, todo esto que no sabemos muy bien cómo reciclarlo, que es un problema a la hora de reciclarlo, pues buscarles una salida. Y se está trabajando con la ayuda de muchos organismos, estamos trabajando en ello. También se está trabajando en lo que es la reducción de la huella de carbono. Hay varias empresas que están asociadas al clúster, que ya están haciendo estos servicios y están haciendo informes para poder dar una salida a medio o largo plazo para todo lo que es la reducción de la huella de carbono. Luego estamos en otro proyecto, que es una facturación electrónica. Queremos crear un modelo de facturación electrónica para todo lo que es el sector, para que sea la comunicación y toda la manera digitalizarlo de una manera lo más rápido posible. Y luego, bueno, lo que es la formación. Por ahora tenemos ya creado un certificado profesional nivel 2 de pintura, que este curso empieza a mediados de septiembre y costará de 400 horas más 100 de lo que es solamente inglés técnico marítimo. Que es otra de las necesidades que tenemos aquí. Hay buenos profesionales, pero nos falta un poco el poder comunicarse con nuestros clientes. De este curso que se haga de formación, habrá 25 alumnos que se podrán beneficiar de prácticas, ya que podrán realizar en diferentes empresas y todas estas prácticas estarán remuneradas. También se está trabajando en la creación de carpintería. Esta todavía no está lanzada, la que sí está ya en marcha es la de esto. Es la de pintura. Luego está la comisión de refit, que se está creando un código de buenas prácticas para todo lo que es el sector. Un sistema de calidad integrada, o sea, el poder realizar un cuestionario a todos los clientes cuando hemos acabado un proyecto o cuando han venido aquí de vacaciones, han estado en una marina. En general, qué feedback tenemos de la gente que nos necesita. Entonces, hacer un formulario, digitalizarlo, porque a la gente le cuesta mucho en la hora de marcar las X, entonces, darlo de una manera digital que solamente tenga que picar con el ratón. Y luego, pues, también se está trabajando dentro de la misma comisión de refit una guía para poder unificar el modelo de los presupuestos, no que cada empresa tenga las cláusulas de los presupuestos sean conjuntas para todas. Y bueno, esto es en general lo que estamos haciendo ahora, pero seguimos siempre trabajando, desarrollando. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. La siguiente pregunta es a José María Campuzano, de STP. El mundo del refit de yate, sobre todo en grandes esloras, supone una industria desconocida para el gran público, pero con un tremendo peso tanto en la economía local como en la vida local. Entre otras cosas, es una industria con una capacidad de empleo muy alta que no está condicionada por la estacionalidad. ¿Podrías darnos un poco tu visión sobre el mercado laboral en las empresas de refit y su integración en la vida de la ciudad? Muy bien. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, una industria desconocida en parte es verdad, pero también hay que decir que es una industria que ha evolucionado de una manera importante. Desde el año 2015 teníamos en Palma, lo que estamos hablando de Palma, de la industria de reparación en Palma, tres zonas de reparación, más o menos una muy desarrollada y dos poco desarrolladas. Teníamos en el club del Náutico que era más de autoabastecimiento para lo que sería todo el barco, hasta 20 metros y 7.000 metros cuadrados, a lo mejor, para dar cobertura a su propia demanda. Está Astilleros de Mallorca, que este sí tenía 20.000 metros cuadrados de reparación y cuatro carros de varada para barco grande, con un nivel de reparación y transformación de calidad y tecnológicamente bastante desarrollado. Y luego estaba el muelle viejo, el muelle viejo que estaba medianamente desutilizado realmente, no era un sitio donde existía poco utilizado, poco desarrollado. Existía un travel in forma de concesión administrativa de 150 toneladas y el espacio que tenía para ir trabajando con estas 150 toneladas. Esto hace 15 años. Esto ha cambiado y la situación ha evolucionado de manera importante. A partir del 2008, como consecuencia de que la autoridad portuaria sacase a concurso un área de reparación dentro del muelle viejo, ha supuesto un desarrollo y una cristalización clara de lo que es de la industria reparadora en Palma, con inversiones en instalaciones, en infraestructuras y en maquinaria de una manera importante que han permitido que estas mejoras supusieran unos cambios cuantitativos y cualitativos en lo que es el mundo de la reparación de Palma. Que han permitido que hoy por hoy, de alguna manera, tengamos una industria totalmente puntera en lo que es la reparación. Esto hoy es una realidad. Yo creo que como consecuencia de cuatro factores que han permitido este desarrollo. El primero fue la apuesta clara y decidida por parte de la administración, la autoridad portuaria, en impulsar un área de reparación. Esto es básico. La colaboración viene de ellos. O sea, la iniciativa viene de ellos, viene de la administración. El segundo es un incremento de espacio reparador. Es necesario tener espacio para poder reparar tanto entierro en agua. Y esto se consiguió. Lo tercero es un aumento de capacidad lizada. Había 150 toneladas en el bueye viejo. Se pasó a 700, que fue un hito, y ahora estamos en 100.000 toneladas. Pero no mediante carro, sino mediante trabrif, que lo que permite es una agilidad y un aprovechamiento y maximización de los espacios. Una versatilidad que también complementa al carro y que realmente te da mucho juego. Y luego, el cuarto factor, que yo personalmente creo que es muy importante, es el concepto que se estableció de varadero abierto, que te da una versatilidad que permite perfectamente cohabitar con lo que es el modelo clásico de varadero, pero lo que está claro es que te da una libertad de contratación importante por parte tanto del cliente como de los industriales poder ofertar. Los industriales en un área abierta lo que hacen es trabajar por calidad y precio. Y esto lo que permite es favorecer la contratación y el crecimiento. Esto se ha traducido realmente en unos datos e indicadores socioeconómicos muy importantes, que yo creo que vale la pena resaltar. Un incremento de las empresas reparadoras. En el 2008 no llegaban a 180 empresas. Ahora están censadas más de 670 empresas reparadoras. Un incremento de los profesionales, técnicos o trabajadores. De unos 500 que podía haber en el 2008 ya estamos rondando los 3.000 trabajadores. Por lo tanto, esto va también contestando un poco, luego seguimos hablando, contestando un poco la pregunta del efecto de empleo. El tercer punto es un incremento importante de los metros cuadrados de reparación. Se ha triplicado con respecto al 2000, hace 15 años, se ha triplicado el espacio para poder reparar. También un quinto punto sería un incremento cualitativo y cuantitativo de la reparación. O lo ha permitido, se ha permitido un incremento cualitativo de la reparación. No solo cantidad, sino tipo y cada lado de la reparación. También de la mano de empresas punteras como Pismar, como Astilleros de Mallorca, como Nautipens, que están dentro de este área. Y que permiten realmente desarrollar toda su tecnología. Y al modo de ejemplo, para que quede claro un poco, se puede decir que por cada 100 metros cuadrados que se han habilitado nuevos de reparación, pues se han solicitado 12,6 accesos al área, que quiere decir empleo, porque son 12,6 pases para poder trabajar. Por lo tanto, son empleos, son personas que han sido contratadas. Y 2,6 empresas se han dado de alta. Por lo tanto, tanto una como otra cosa son riqueza y potencialidad que tiene lo que es el área técnica. Hay que destacar que del total de los trabajadores, prácticamente el 64% ya son españoles. Y un 97% de todas las empresas también son españolas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tributan y cotizan en España. Esto es riqueza, esto es importante. Porque al final están aquí. Y ya no solo como empresa, luego hablaremos como personal y personas que ven aquí. Y de un total de 6, 7.000 yates que se han podido atender, el 86% son yates de bandera extranjera. Esto quiere decir que vienen a propósito aquí. No es que estén aquí y ya reparan aquí, sino que vienen entran en el Mientelano y vienen a Palma por el nivel tecnológico y empresas que tenemos en Baleares. No hay que olvidar que este sector de reparador es un sector claramente dinamizador de la economía y que hace auténtica locomotora. Detrás de la reparación arrastra un montón de vagones, un montón de empresas y sus sectores que al final acuden y trabajan para y por lo que es la reparación. Don Mano, este sector tiene un elevado consumo de servicios intermedios. Una embarcación requiere de todo, siempre requiere de todo. No solo requiere de servicios y suministros y servicios, pero no solo de un motor o de una pintura anti-fooling para pintar. También de otros sectores que en principio a priori no tienen nada que ver con la reparación, como moquetas, como metalúrgica, como toldería, etc. Arrastra mucho, arrastra mucho. Por lo tanto, es una locomotora también de la economía. Y si hablamos de capacidad de empleo, como comentaba, el efecto multiplicador de este sector es considerable. Es como generador de contratación, sin lugar a dudas. Por cada empleo directo que generamos en lo que es reparación, como mínimo se crean seis indirectos. Esto es riqueza también, sin lugar a dudas. Y su valor en el año bruto, el VAP, que tampoco tiene mayor importancia, pero es importante decir que el VAP realmente quintuplica al final su efecto directo. ¿Cuál es realmente el efecto económico de este sector? A más del laboral que estamos comentando. Bueno, estimamos que en el puerto de Palma, con todo el tejido industrial que tenemos, se puede estar generando unos 300 millones de euros, sin tener en cuenta la facturación indirecta o la intucida, que ya puede ser 100 más, porque estos son datos que están ahí ya a la vista. Mira, hace tres años, creo, la Fundación Impulsa, que es una fundación que vale la pena conocer, hizo un estudio sobre el impacto del turismo de golf en Baleares. Para resumir, dos conclusiones. Una, que el turismo es muy beneficioso porque desestacionaliza, el turismo de golf, muy beneficioso porque desestacionaliza, y dos, que genera 180 millones de euros. Bueno, pues la industria reparadora en Palma está generando 300 millones de euros. Por lo tanto, y es bueno lo de golf, pero es buena también la industria reparadora. No olvidemos, como digo, el efecto también desestacionalizador y que provoca esta industria. Esta industria es absolutamente desestacionalizadora con la industria principal que tenemos en Baleares, que es turismo de masas y en verano. Con lo cual, la reparación se hace mayoritariamente en invierno. Por tanto, desestacionaliza al 100% lo que sería el PIB bruto o la industria principal en Baleares. Todas las políticas, todas las políticas económicas y planes de desarrollo buscan siempre lo que es la desestacionalización para poder ir generando más empleo, más actividad y, por lo tanto, más riqueza. Y esta industria lo cumple todo. Bueno, todo esto también se traduce, si bajamos un poco más al detalle, también se traduce en alto nivel adquisitivo. No hay que olvidar que aquí afecta claramente a la ciudad, porque aquí vienen operarios que están trabajando, técnicos, tripulantes, turistas que vienen con el marco. Todos estos tienen un poder adquisitivo altísimo y, por lo tanto, consumen también muchos bienes y servicios, adquirir de casas o de apartamentos, de coches, restaurantes, etc. Por lo tanto, tienen un poder adquisitivo bastante alto, no del turismo de masas, y están en Palma y consumen en Palma. Y, por último, es normal que sea también una industria a veces un poco desconocida. Esta actividad no genera anticuerpos, no genera un impacto negativo. Realmente no hay impacto negativo paisajístico, no hay impacto negativo acústico y no hay impacto negativo mediovisual. No existe ni medioambiental. No hay rechazo real para esta industria. De hecho, el que sabe que hay esta industria es el comerciante que lo tiene, pero no el ciudadano de pie. A mí cuántas veces me dicen, oye, ¿qué hay ahí? No sabéis si hay contenedores o hay barcos. No lo saben. Por lo tanto, no hay un rechazo real. No existe un rechazo real. Lo cierto y verdad es que hemos consolidado entre todos una industria, una industria potente y puntera, pero tenemos amenazas, tenemos amenazas importantes, que están aquí a la vuelta de la esquina en toda la cuenca del Mediterráneo. Tenemos competidores en la costa de Levante, competidores en Cataluña, competidores en el sur de Francia, competidores en Italia, en Croacia, en Italia, en Montenegro, etcétera, en Turquía. Se están capitalizando, se están dotando y, por tanto, son destinos cada vez más alternativos y cada vez más interesantes para el barco que hasta ahora está viniendo aquí. Ya tenemos fuga de barcos a estos sitios. Por lo tanto, tenemos que invertir. Hay que invertir aquí, sin lugar a dudas, en medidas medioambientales, en productividad, en seguridad, en instalaciones. Tenemos que invertir. No podemos esperar. No debe esperar. Hemos conseguido una industria realmente pujante, importantísima, que vale la pena, que se conoce en todos lados y que vienen por algo, pero los demás también juegan. Y yo creo que es importantísimo seguir haciendo inversiones, que se han hecho muchas, se ha hecho mucho esfuerzo, pero no se puede parar. No pueden languidecer. Hay que hacer inversiones cuanto antes. Muy bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Peter Brown. Como otras empresas afincadas en Baleares, vosotros también tenéis oficinas y trabajáis aquí y en muchos astilleros de construcción de yates de construcción de yates en toda Europa. La eslora de los yates que se están construyendo actualmente en el mundo ha sufrido un incremento enorme en los últimos años. ¿Cómo veis vosotros el mercado internacional de nueva construcción, nuestra posición desde Baleares para atender sus necesidades ahora y en el futuro? Bien, primero y entre nada, muchas gracias por escuchar nosotros aquí. Es increíble. Pinmart GYG se empezó con un señor que sabía algo de pintar y dos camareros del Club de Mar. Y ahora se ha convertido en la empresa más grande de pintado de yates y construcción de yates en el mundo. Tenemos un comité principal, que es un señor en Grecia, pero esto a raíz de Palma, Mallorca y el trabajo que se ha ido desarrollando aquí en Palma, Mallorca. Estamos ahora mismo trabajando en Fort Lauderdale, West Palm Beach, Savannah, Rhode Island, Fort Pierce en Estados Unidos. En Europa estamos trabajando en Barcelona, Vigo, Cartagena, La Ciota en Francia, en los astilleros de construcción nuevo en Holanda y Alemania y en el Reino Unido. Tenemos, pregunté a recursos humanos antes de salir hoy, tenemos 109 personas desplazadas hoy trabajando en todos los centros que hay por ahí. De esa gente desplazada, casi todos son mallorquines, casi todos han sido formados aquí en Mallorca y casi todos son artesanos en su trabajo, en lo que hacen. En los últimos 15 años se ha construido aproximadamente 2.600 yates con una flora más grande de 30 metros. Más del doble de yates son de 60 metros. El incremento en tamaño de los 60 metros para arriba ha doblado. Estamos haciendo muchísimos barcos de 100 metros y más en construcción nueva y están viniendo aquí a la isla para pasar el verano y también para reparaciones. Durante muchos años el promedio de tamaño de nuestros barcos era de 50 metros. Ahora se ha pasado a 80 metros y 90 metros. Y hoy en día estamos trabajando en 10 barcos de más de 90 metros en toda Europa. Hace 10 años hice una charla en Estados Unidos referente al estado del mercado en Estados Unidos referente a los yates grandes y se llegó a la conclusión de que los Estados Unidos estaban unos 10 años por detrás de Europa. O sea, entre todos los astilleros aquí en Europa estábamos muy avanzados. Tenían una política de astilleros que usan más subcontratas y menos contratados en casa, dando la libertad a los subcontratas para ir moviendo más ágilmente. Y en América miraban más a tener un astillero, tener todos los empleados propios y crear una máquina que era muy cumbersome, que no se podía mover muy fácilmente. Pero en los últimos años Estados Unidos ha ido modernizando y especialmente profesionalizando el sistema en el cual ellos trabajaban. Muchas de las empresas pequeñas han ido cerrando y creando empresas más grandes. Es justo lo que se hizo aquí en Europa hace 10, 15 años, haciendo fusiones y cosas así. Ahora veo que Europa está en otra fase de profesionalizar en el mercado. Y eso se ve claramente en el número de pequeños astilleros que han sido absorbidos por astilleros con mayor capacidad económica y recursos profesionales. En los últimos 16 años han desaparecido un 50% de los astilleros pequeños por quiebra o fusión con otros astilleros. La otra cosa que vamos notando mucho en los barcos, se van haciendo más grandes, es que los barcos hasta 50 metros, generalmente, especialmente en Estados Unidos y aquí en Europa también, tienen el capitán como el administrador. El capitán es el confidante del propietario. El capitán habla directamente con el propietario, le llama por teléfono y dice lo que hay aquí se riega y hay una confianza sólida entre el capitán y el propietario. Y gente que tiene yates de 50 metros, generalmente, tienen un interés muy propio con el yate. Cuando vamos llegando a los yates, mucho más grandes, de 80, 90, 100 y más de 100, los propietarios ya no son tan involucrados en el yate. Ya no es una máquina tan grande que no lo entienden. Y entonces están contratando a las empresas de management para llevarlos. Las empresas de management son muy organizadas y se fijan en el barco tiene que tener un mantenimiento muy a fondo cada cinco años, el W5 y el W10. Y entonces van planificando estas cosas, generalmente en seis a 18 meses por delante. Los barcos más pequeños, 50 metros y por debajo, son un poco más wishy-washy, que no saben dónde van a ir y x, y llega. Y hacen las decisiones mucho más lentas, se cambian de capitanes o el propietario vende el barco mucho más rápidamente. Los barcos grandes son de sistema mucho más profesional. Y eso no es decir que los capitanes no son profesionales, si hay algún capitán aquí, lo siento. Las management companies son muy profesionales, saben la ley, saben lo que hace falta, saben los recursos que son necesarios. Y cuando llega a decidir dónde va a ir un barco, están mirando a unos puntos muy importantes, que son la capacidad del sitio donde va a ir, el mano de obra que existe, las empresas cualificadas, la facilidad de entrar especialistas y la habilidad de sacar el trabajo por delante. Yo estoy ahora en la empresa instalando muy concretamente las tres palabras que son imagen, calidad y planning. Porque si acertas en esas tres cosas, el cliente está súper contento. Un buen imagen y todo lo demás es bueno para todas las empresas. Pero calidad, aquí en Palma tenemos una calidad altísima. Y el hecho de que tenemos 109 personas viajando fuera hoy es porque estamos exportando esa calidad. Tenemos también a través del clúster y a través de otros recursos, todos los niños que hemos sacado del colegio, no los hemos sacado, que han salido del colegio pero han venido a trabajar con nosotros, un 50% de ellos se quedan trabajando con nosotros. Y se hacen una carrera en el pintado de yates. Y estamos formando la gente desde abajo hacia arriba. Pero hace falta más de eso. Y yo personalmente creo que Mallorca tiene la habilidad de crecer mucho más. Pero igual como digo, hace 10 años estaba hablando con Estados Unidos, 10 años por detrás nuestro. Ahora están ya comiendo los tacones. Y veo Europa que está profesionalizando en muchos sectores. La Ciota está haciendo unas inversiones muy grandes. Marina 92 ha hecho unas inversiones muy grandes. Cartagena está aceptando mucho más yate y refits ahí. En Vigo tengo unos trabajadores que han subido ahí hoy mirando al Proyecto Walton, que está a punto de empezar. El yate más grande que han construido aquí en España. Pero hace falta más o si no nos van a comer por detrás. Y eso es muy importante que miramos eso. Estoy mirando mis chuletas a ver qué me ha faltado. Otra cosa es con los barcos grandes. Tenemos un barco de 50 metros. Se facturaría con nosotros aproximadamente unos 800.000, tirando hacia un millón de euros. Si incrementas el tamaño del barco en un 50% y llegas a 80 y pico metros, no incrementas la facturación un 50%. No, es que duplica. Es un 2.5%, 200% más. No es proporcional, es exponencial. Sí, se ve que soy inglés. Cuando teníamos la parte más fuerte del año, teníamos a 728 trabajadores, las cuales 631 de ellos son pintores, andamieros y gente trabajando en la esplanada y en los barcos. Como bien ha dicho el señor Capuzano, esto es una industria que está poco reconocida porque la prensa, y no quiero hablar mal de la prensa que estamos aquí, lo encuentra muy difícil explicar al público en general la importancia de eso, porque lo único que ven es un yate tan grande de cientos de millones de euros y no entienden que ese yate está trayendo unos recursos inmensos y economía exterior a la isla. No es el mismo euro dando vueltas en la isla, es traer economía nueva. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos un mensaje, mirando directamente ahí, es muy importante que tenemos un mensaje muy importante al público que esto es bueno. Los superyates y la industria de los yates ha sido muy buena para todos nosotros, ha sido muy buena para muchas familias que yo conozco personalmente tanto aquí en Mallorca como en Cataluña, trabajadores que han trabajado con nosotros durante muchos, muchos años, que tienen casas, coches y familia y todo, fabricado desde dos camareros del Club de Mar. Muchas gracias, Peter, yo estoy totalmente de acuerdo en absolutamente todo lo que has dicho y que lo bueno ya lo tenemos aquí, lo tenemos que seguir creciendo, no tenemos que ir a buscarlo, ya lo tenemos. Bueno, esta pregunta es a Diego Colón, Astilleros de Mallorca es una de las empresas con más historia de las islas y tú llevas muchos años al frente, has visto muchos cambios, tanto a nivel local como a nivel de la industria náutica en todo el mundo. A día de hoy, ¿cuáles son, en tu opinión, los factores que más afectan a la competitividad en Baleares? Gracias, Marta, me toca la pregunta difícil, el contrapunto. En primer lugar, muchas gracias, Diario de Mallorca, por la iniciativa, creo que es absolutamente vital para el sector el dar a conocer realmente lo que acaba de explicar Peter Brown con unas bellas palabras, como una industria que nació desde abajo, se ha convertido en un referente mundial. Creo que tenemos dos retos fundamentales, que no tenemos que olvidar, las cosas buenas que se han hecho y que Pepe Campuzano ha hecho una exposición muy detallada. También tenemos que ver en el horizonte hacia dónde vamos y la capacidad que tenemos de crecer. Quiero dar también unos datos que pueden ser muy definitorios. Como tú bien dices, yo llevo muchos años y te podría comentar que en el año 90 nuestro puerto de Palma era capaz de varar todos los yates que se habían construido en el mundo excepto seis. Al día de hoy hay 150 yates construidos o en construcción que no somos capaces de atender. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en nuestro mercado? Peter ha hablado de Barcelona. Barcelona en el año 90 podría varar un barco de 40 metros como el barco más grande. En este momento Barcelona nos duplica o triplica en capacidad de varada. Pero no solamente Barcelona, en aquel momento nuestra industria atendía a los mejores proyectos que había en el mundo, podríamos decir. Y nuestros competidores estaban muy atrás, estaban muy atrás Génova, muy atrás la ciudad, Marsella con unas instalaciones anticuadas y Malta también que no eran capaces de competir ni en calidad ni en fechas ni en plazos y en aquel momento ni en precio tampoco. Y yo creo que esa posición la hemos perdido. La hemos perdido porque seguimos teniendo el mismo tope de capacidad de varada que hace 50 años, que se dice fácilmente. En aquella época incluso hacíamos reparaciones de barcos mercantes. La flota mercante creció y fue la primera que se despidió de nuestras aguas. Hemos dejado de reparar barco mercante. Y los yates aquellos enormes en aquel momento ya no son enormes sino al revés. Esos clientes que eran fieles clientes que tenían un barco de 50 o 60 metros, que ahora tienen un barco de 80 o de 90 metros, pues han dejado de ser nuestros clientes y han pasado a ser clientes de otros astilleros. Yo creo que ese es uno de los retos competitivos más importantes que tenemos. Creo que hemos perdido un tiempo muy importante, un tiempo vital. Y creo que debemos recuperarlo, debemos recuperar la posición. Porque es que además lo que ha dicho Peter también tiene una forma de estudiar el problema que no debemos olvidar. No solamente un proyecto de un barco de 80 metros son dos veces y media, un barco de 50, sino que las infraestructuras crean el tejido. Si, para decirlo de alguna manera, un baradero en un club náutico en la isla tiene un travel lift de 100 toneladas, pues saca un determinado tipo de barcos y la industria que se crea alrededor de ese travel lift está relacionada con el tipo de barcos que saca. La capacidad de barada y el modelo de negocio definen el tejido industrial. Y entonces uno de los grandes problemas que tenemos es que empresas como podría ser el ejemplo de Pimar en Mallorca hay muy pocas. Hay muchísimas empresas, es verdad, se han creado muchísimas empresas. Muchas de ellas son microempresas y no tienen capacidad de entrar en proyectos de gran valor añadido, que es la parte del pastel que hemos perdido y que creo que debemos recuperar. Los proyectos de gran valor añadido, pues a lo mejor entre dos o tres proyectos al año has cumplido la facturación que habrías hecho con 200 proyectos. Y ese tipo de proyecto de gran valor añadido lo está absorbiendo, primero, astilleros de nueva construcción, que han abierto áreas para mantener al cliente cautivo o semi-cautivo, obligados muchas veces por la alta tecnología de los barcos modernos. También ha explicado Peter que hay una concentración de astilleros. Significa que astilleros que antes eran capaces de construir un barco, al día de hoy la tecnología les ha dejado fuera del mercado. Y entonces el área de reparaciones debe seguir esa misma línea. Debemos seguir creando empresas de muy alto nivel tecnológico, muy alta capacidad organizativa y con unos soportes financieros sólidos y de garantía. Porque esos grandes proyectos buscan ese tipo de empresas. Y yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes de nuestro modelo. Al margen de las infraestructuras, para mí la segunda pata débil que tenemos es las restricciones al libre comercio. Y me voy a explicar. Los imperios comerciales empiezan con Holanda y siguen Inglaterra, final del XVIII y sobre todo del siglo XIX, donde realmente el imperio comercial no necesita ser un imperio extractivo. O sea, él huye de la necesidad de la extracción de los bienes y de la riqueza de la tierra. Y el comercio para ellos es fundamental. Y la riqueza en el comercio está basada en la facilidad, la ausencia de aranceles y el libre comercio. El libre comercio pensaríamos que en la Comunidad Europea lo tenemos ganado. Pero yo creo que España también tiene una asignatura pendiente con el libre comercio. Desgraciadamente, nosotros hemos pasado de un mercado cerrado, una economía cerrada, a una economía abierta dentro de la Comunidad Europea. Pero yo creo que en España no hemos acabado de entender eso. Hemos seguido manteniendo criterios restrictivos al libre comercio que a nuestro sector nos hace muchísimo daño. Nos hace mucho daño, no solamente en el sector del charter, que tú conoces, Marta, con detalle, pero es que cuando se hace daño al sector del charter, se hace daño también al sector industrial. Porque no olvidemos que un porcentaje altísimo de nuestros clientes industriales son barcos con actividad comercial, con actividad de charter. Entonces, que un barco no pueda hacer determinadas cosas en España en relación a criterios aduaneros o criterios impositivos, eso da lugar a que esos proyectos se vayan a Francia, a Italia y a Malta. Sobre todo Francia e Italia. Yo creo que en Francia e Italia tienen una actitud muy flexible y esa actitud es como consecuencia de cuidar su industria y cuidar su actividad comercial. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos perdido de vista que cada vez que actuamos de una forma restrictiva a ese libre comercio, lo que estamos haciendo es dañar nuestra industria, dañar nuestro mercado. Y eso a mí me produce pena porque hemos tardado quizá, no sé, 30 años en darnos cuenta que eliminar el impuesto de matriculación era una cosa buena y ahora que lo conseguimos, nos planteamos, pero ¿cómo hemos sido capaces de estar 30 años sin darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo era incorrecto? Pues ahora nos encontramos en la misma situación y tú lo sabes, tenemos problemas con la competencia de Italia y Francia, con los French Commercial Exemption o la Italian Commercial Exemption y un montón de pequeños detalles en el uso de los barcos que llevan a restricciones del libre comercio que nos hacen un daño terrible. Yo creo que esto, hace poco yo estuve hablando con el director general de Industria que está muy encariñado con el proyecto industrial futuro y yo le decía, de nada vale que hagamos un proyecto industrial para el sector marítimo, el sector de la construcción o reparación si no tenemos en cuenta otros elementos que van a influir radicalmente en ese plan industrial. O sea, si no cuentas con el Ministerio de Economía o Hacienda, si no cuentas con el Ministerio de Turismo, si no cuentas con Fomento, con Marina Mercante, nos vamos a dar de golpes contra la pared. Yo creo que siento dar el contrapunto a nuestra industria, pero creo que es importante que no olvidemos que es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Realmente yo tengo ahora una pregunta que es un poquito para todos, siguiendo un poquito la línea de lo que ha dicho Diego también, pero voy a empezar por Francesc Antic como presidente de la Autodea Portuaria y la pregunta sería que ¿qué papel juega en tu opinión la administración en el desarrollo de la náutica? Bueno, realmente la administración tendría que jugar un papel fundamental y Diego se refería a algunos temas. Primero de todo, facilitar infraestructuras para que lo privado pueda ejercer la actividad y por lo tanto, en este sentido, este es un tema fundamental. Y la administración lo primero que tiene que hacer, desde mi punto de vista, y lo digo por la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares, es entender que hay que dar respuesta a un sector muy dinámico y la verdad es que el sector portuario tiene un déficit muy importante, quiero empezar por describir un déficit muy importante en cuanto a los propios recursos humanos de la Autoridad Portuaria, en el sentido de que la Autoridad Portuaria tiene muy difícil el contar, diríamos, con toda la gente necesaria que necesita, diríamos, para dar respuesta a una actividad tan importante. Y esto nos crea problemas y que, bueno, lo estamos resolviendo a través de algunas contrataciones externas, etcétera, pero sobre todo en una Autoridad Portuaria muy singular. Estamos hablando de una Autoridad Portuaria que maneja cinco puertos. Es de las pocas autoridades portuarias que gestiona cinco puertos y, claro, no es lo mismo gestionar cinco puertos que gestionar la mínima cantidad de puertos de los cinco puertos, porque tú necesitas una estructura mínima en cada sitio, con lo cual es mucho más difícil. Pero, además, una Autoridad Portuaria con una singularidad muy importante, que es que más del 50% de los ingresos de esta Autoridad Portuaria vienen, precisamente, de la ocupación de dominio público, mantenimiento, reparación, marinas, etcétera. Con lo cual, se necesita una gestión muy importante, una capacidad de gestión muy importante para dar salida a todas estas necesidades. No solo para cumplir con el objetivo de controlarlo, sino para ir más allá y estar a la altura de todas las necesidades. Por lo tanto, lo primero, este tema. Lo segundo, pues crear las infraestructuras necesarias y, en este caso, bueno, en este supuesto que estamos hablando, la necesidad de, bueno, efectivamente, aquello que hemos diseñado para que sea el ámbito donde se tiene que ejercer esta actividad, pues diseñarlo a través de los procedimientos pertinentes para que dé cobertura a los nuevos retos que tiene esta actividad. Y, por lo tanto, este es el análisis y la actuación que tenemos que hacer. Y ellos mismos han dicho, yo creo que, por lo poco que yo he visto, con los metros de varada que tenemos en estos momentos, podríamos llenar muchos más metros cuadrados porque allí están las peticiones. Pero, a la vez, también hay que tener en cuenta, y también se ha explicado muy bien, que nuestros máximos competidores en estos momentos están apostando por mal metros. Lo está haciendo Barcelona, lo está haciendo la ciudad, lo está haciendo Amico en Génova, lo está haciendo Cartagena y que, efectivamente, hay que actuar respecto de este tema. Otra cuestión que para mí me parece muy importante y desde el clúster se ha hablado es la necesidad de apostar por la innovación. Nosotros hace poco hemos sacado la idea de impulsar un pequeño ecosistema en los puertos precisamente para intentar unir lo público y lo privado y lo privado y unir lo mucho que seguramente estamos haciendo todos y a lo mejor no estamos poniendo en común. Y que yo creo que esto nos daría mucha fuerza. Y uno de los retos más importantes que tendremos en los próximos años y que afecta a la náutica como afecta a la gestión de los puertos es que, y vamos pasados de fechas, es que tenemos que hacer frente a lo que es la transición energética, la lucha contra el cambio climático y esto implica proveerse de mucha innovación respecto de todos estos temas, pero sobre todo implica aunar, no lo puede hacer ni la privada por sí solo, ni la pública por sí solo, sino aunar los esfuerzos. Otras cosas que podría hacer y ya no me quiero alargar es en temas de promoción, que yo creo que el hecho de que estemos delante de esta gran feria y también de la feria virtual creo que es muy importante el aunar esfuerzos en esta senda y por último creo que hay que seguir haciendo muchos esfuerzos en temas de formación, unir actividad y educación y formación profesional porque sin duda esta gran capacidad de crear empleo hay que aprovecharla y hay que sacarle el máximo jugo. Yo veo que las escuelas que tenemos respecto de estos temas están a tope, o sea que por lo tanto no hay ningún problema para seguir impulsando y en estos momentos que vienen fondos europeos, quizás sería el momento de pensar también en esta senda y en este camino. Gracias. Me gustaría seguir un poquito la misma pregunta sobre un poquito lo que ha dicho Francesc Antic, ¿qué papel creéis cada uno que puede jugar la administración? Además teniendo en cuenta que la administración no es solo la autoridad portuaria, claramente hay muchas administraciones también. En general, yo me refiero a lo que es desde el clúster, nosotros tenemos apoyo incondicional tanto del IDI como de la universidad, o sea todo lo que son organismos oficiales, todo el mundo está apoyando los proyectos. Entonces, tú has dicho antes la frase esta que yo se la recuerdo a mi padre, que es Mallorca ha vivido, Palma ha vivido siempre de espaldas al mar. Mi padre fue la primera tienda de efectos navales que hubo en Mallorca y siempre decía lo mismo, que no entendía por qué la gente veía y luego ellos también han dicho una cosa, que ven un yate de 80 metros y lo ven como un objetivo a atacar, ¿no? Este rico que viene aquí y nos quiere quitar la isla o nos quiere... No, yo creo que la sociedad, los organismos gubernamentales se han dado cuenta que es una industria que genera riqueza, da empleo estable y yo creo que estamos totalmente respaldados por las administraciones públicas y de hecho es demostrar con todo lo que he explicado, pensar que vamos a tener un centro formativo para poder dar clases de pintura, cosa que Peter y yo ansiamos porque es un problema cada vez, tenemos que subcontratar gente de fuera que venga aquí a trabajar o tenemos que mandar gente fuera subcontratada porque no tenemos suficiente manoeuvre como nosotros, pues habrá otras empresas que tienen el problema. Pero en general no, muy positivo. Gracias. José María. Bueno, yo creo que es fundamental la participación y la colaboración entre lo que es la administración y lo que es la empresa privada. No en vano, en el fondo, el concesionario o la empresa, lo que es, es el prestador de servicios de una manera indirecta que le corresponde a lo mejor hacer a la administración. La administración, el servicio, la puede hacer directamente o indirectamente, directamente a través de sus recursos e indirectamente a través de concursos, concesiones o empresas que están ubicadas. Por lo tanto, esa colaboración existe de hecho desde el principio. Y como ha comentado antes Peter Brown, cuando un barco aumenta de eslora de 50 o de 30 a 50, es exponencial la reparación. Bueno, pues a lo mejor también en este sentido también la colaboración que existe entre el público y lo privado puede ser exponencial porque el público se elige por unos parámetros de derecho público que a lo mejor están mucho más encorsetados que los parámetros que tiene el derecho privado para empresas privadas. Por lo tanto, tiene unas sinergias conjuntas que ayudan bastante. Yo creo que hay tres líneas donde realmente se puede colaborar mucho. Lo ha comentado también el presidente de la República, que hay unos fondos europeos que hay que aprovechar y que se aprovechan cuando realmente hay colaboración entre privada y pública. La pública no lo conseguirá si no tiene una privada que lo demanda y la privada no lo conseguirá si no tiene una pública que lo canalice. Por lo tanto, es fundamental esta colaboración. Hablaba yo hace unos años, hace seis años, creo que nos sentamos, creo que estaba Diego, y se puso en marcha, digo que había tres, creo, uno es lo que es las ayudas en contratación laboral, que la administración tiene mucho que decir. Yo recuerdo hace cinco o seis años, cuando se puso encima de la mesa poner la iniciativa de formación dual, en 2016 concretamente, nos sentamos con el consejero para hablar de este tema, poner en marcha. Yo al principio era un poco escéptico, pensaba, esto es muy bonito, pero no sabes. Bueno, pues ha sido un éxito. Ha habido cinco ediciones y ya han pasado 180 alumnos por las industrias, han pasado 180 alumnos donde muchos de ellos, comentaba Peter, se han quedado trabajando, con lo cual se han especializado y se han quedado trabajando. Otro yo creo que es una línea, es tan claro, medioambiental. El medioambiente es un tema, es un caballo de batalla que tenemos todo y más la industria de reparación y tenemos que ir de la mano de la administración, con ayudas, con propuestas, con innovación y el tercero es innovación. La innovación, sin lugar a dudas, tiene que venir propuesta por un lado de la administración y por otro lado de la privada. Conjuntamente se llega a innovar. No sé, si no, el juguete está cojo, si realmente no se va conjuntamente. Insisto, la colaboración público-privada hace mucho que existe, pero cuando realmente se cristaliza es cuando se realiza. Muchísimas gracias. Peter, ¿qué nos dirías tú? Como bien ha dicho el señor Antich, es una industria muy dinámica, se cambia muy rápidamente. Con un pequeño problema, algo va mal, la voz corre muy rápidamente y los barcos desaparecen. Igual que trabajamos mucho para atraerlos, igual de rápido se van. Tenemos que ir con mucho, mucho cuidado de cómo nos cuidamos de nuestros clientes y cómo los atraemos aquí y traerlos aquí por razones seguras y estables. Tenemos que procurar que hacer un rifi en Palma, Mallorca, es una opción estable, totalmente estable, porque siempre va a pasar algo mal, pero no queremos que por una cosa mal se va todo el mundo. La gente tiene que saber, entender que es muy estable venir aquí a Mallorca para hacer un rifi. Voy a dar un ejemplo de la administración pública y, no sé si se conoce, Josep Aburreda, el de seguridad en el puerto. Estábamos pintando barcos años atrás, al aire libre, a ver si llueve, no llueve, pulverizado por todos lados, fatal. Por el medio ambiente, para los vecinos, para todo el mundo, fatal. Yo y Josep nos sentamos un día y arreglamos cómo vamos a montar andamios a bordo de un barco, cómo vamos a poner una carpa sobre un barco y después cómo vamos a poner una carpa que va hasta línea de flotación, un encierre total y ahora bajas a STP y ves carpas y andamios en todos los barcos que se van a pintar. Eso es el sector privado trabajando con la administración, buscando soluciones y moviéndolo adelante. Cuando eso funciona, es fantástico. Ahora tenemos empresas de andamios, tenemos empresas que ponen carpas, tenemos un grado de sostenibilidad por protección del medio ambiente, tenemos una industria de pintado de yates mucho más estable, porque no estamos contaminando como estamos contaminando años atrás. Entonces la respuesta es, ¿cómo puede ayudar la administración pública? Pues llevando una empresa es difícil. Haciendo un negocio no es nada fácil. Pero con buena comunicación y el deseo de ayudar, vamos juntos para adelante. Muy bien, muchas gracias. Diego. Bueno, agradezco el ánimo de los comparecientes. Yo creo que la administración puede ser activa o puede ser reactiva. Y puede ser reactiva con rapidez y puede ser reactiva con poca rapidez. Yo no estoy hablando de la autoridad portuaria porque creo que la parte más importante de afectación de la administración en nuestro sector, en nuestra industria, no está en la autoridad portuaria. Pero es verdad que tenemos una administración reactiva lenta. O sea, va detrás de los acontecimientos y reacciona con mucha lentitud. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar porque tú lo sabes también, porque has participado como miembro de la Asociación de Grandes Esloras en las discusiones que tuvimos para el código de yates de grandes esloras. Bueno, pues España consiguió sacar adelante ese código 15 años después que Inglaterra. Pero es que Inglaterra no podría ser un referente, pero sí podría ser referente Malta, o podría ser referente Francia o Italia. Yo creo que ocurrió lo mismo con… Sabéis que los yates hasta 12 pasajeros tienen una reglamentación y de 12 pasajeros hacia arriba, pues se rigen por otra reglamentación que es el SOLAS. Bueno, pues existe un código para pasar de 13 a 36, que es una situación intermedia entre el yate tradicional y el código SOLAS que se utilizaba para barcos de pasaje. Bueno, pues este código de yates, de tripulaciones, perdón, de número de pasajeros ampliado, pues lleva en el mercado 15 años y en España todavía no sabemos nada de él. Yo creo que tenemos un segundo registro, que es la bandera de Canarias, que por cierto la están utilizando aquí las golondrinas que van de Soyer a Sacalobra. Y el segundo registro español empezó con mucha fuerza también hace 14 o 15 años. No se ha movido absolutamente nada y tenemos registros de una agilidad tremenda, como es el de Malta y el de Madeira. Madeira lo pongo, por ejemplo, porque son nuestros vecinos portugueses que han sido tremendamente ágiles en crear un registro que cada año va modificando para ser competitivo. Y nosotros, el registro, nuestro segundo registro no es competitivo y los armadores no lo utilizan. De hecho, los yates comerciales no pueden entrar en el segundo registro. Yo creo que ese tipo de cosas son fundamentales. Y quizá nos creemos que el sector nuestro depende de una casilla en la administración y tenemos cinco casillas en la administración que nos pueden afectar de una forma clave. Y yo creo que deberíamos tener, si no un ministerio único para el sector náutico, pero sí una coordinación de todos los ministerios que tienen afectación en nuestra actividad. O sea, por muy buenas intenciones que tenga uno, si el otro se queda descolgado, no acabamos de completar el círculo. Os siento dar las malas noticias. Perfecto. Nos han pasado unas cuantas preguntas por WhatsApp, lo que no sé cómo vamos de tiempo porque lo hemos excedido ya, ¿verdad? Dos preguntas, vale. Tengo varias, entonces me vais a permitir que quede en mi mano seleccionarlas, porque tengo bastantes, entonces como he visto que hay una concretamente que pregunta sobre el tema de la COVID también, de cómo nos afecta, creo que es pertinente hacerla ahora mismo, bueno, me pone aquí Delegación General de Industria, entiendo, de todos es conocido y así se está poniendo de manifiesto que el sector industrial se caracteriza por su capacidad de generar lugares de trabajo de calidad, cosa que ya hemos dicho, un potente efecto arrastre, inductor de I más D más I, y ser un sector más resiliente. A pesar de su gran resiliencia a nivel global y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Baleares se recogió una caída de la tasa de cifra de negocio máxima del 46% negativo, de menos 46%. En este sentido, ¿cuál ha sido el impacto económico derivado de la COVID dentro del sector náutico? La cifra está del 46% negativo, no sé a qué se refiere exactamente, pero si nos podéis dar un poquito de la pincelada de qué ha supuesto este último año en el sector de la industria por el tema de la pandemia, ¿no? Para nosotros el COVID ha sido bastante difícil, más que nada en reorganización de la empresa. Hemos tenido que mandar gente a extranjeros respetando siempre el periodo de cuarentena en los países diferentes. Obviamente no podemos mandar un trabajador a Alemania y ponerle en cuarentena para 10 días y no pagarle, pero eso tiene un gasto muy elevado para la empresa. PCR, cada vez que das la vuelta alguien te está metiendo un PCR por la nariz y creo que todos habíamos tenido esa alegría. Coste a la empresa, mucho más de un millón. También la reorganización de la empresa en cuanto a trabajando en turnos para ir respetando distancia en los proyectos para no tener mucha gente en el mismo barco. También trabajando en turnos teníamos que tener mucho cuidado que si un equipo tenía un positivo, pues sacamos ese equipo, lo ponemos en cuarentena, pero el segundo turno podían seguir trabajando. Si teníamos a toda la plantilla trabajando en un barco y una persona sale positivo, pues tenía que sacar un montón de gente, 30 personas o 35 personas. Entonces solamente sacábamos a 15 personas. Eso fue, incrementó la necesidad de contratar más gente de Health and Safety y ha sido un dolor de cabeza inmensa, un tetris enorme de cómo mover las piezas, pero respetando los consejos que nos ha ido dando el gobierno alemán, holandés, francés, español, inglés y americano, y cada uno de ellos es diferente, respetando sus deseos hemos conseguido mover adelante, hemos conseguido mantener la empresa bien a flote y ir avanzando. Lo más importante que eso es la buena voluntad que puso los trabajadores y digo gracias a los trabajadores por lo que han hecho. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Da tiempo otra más o una más? Tengo una pregunta para el señor Antic. ¿Cómo se van a dotar las concesiones en el futuro de los muelles y espejo de agua dedicados a la industria náutica? ¿Qué modelo de concurso o método se utilizarán? En general, bueno, en estos momentos estamos discutiendo desde, bueno, una cosa es como es de suponer, es todo el tema de reparación y mantenimiento, donde, bueno, desde al final será el Consejo de Administración que tendrá que tomar los acuerdos, pero parece que aquí hemos tenido dos varaderos de éxito, uno cerrado y otro abierto, y por lo tanto, en principio, parece que esta es la idea. Por otra parte, hay otros temas que estamos estudiando también en estos momentos, que es que hemos estado hablando con la Asociación de Cronáuticos para hablar con ellos, para ver pliegos de condiciones, más que nada para tener unos pliegos, diríamos, más económicos, más tipo marina de grandes esloras, etc., y después tener otros pliegos más dirigidos a este trabajo de club náutico, que tiene que ser más social, más de apoyo a temas deportivos, etc. Por lo tanto, queremos trabajar estas dos visiones, precisamente para, bueno, las dos tienen una gran riqueza, y para la autoridad portuaria, unas están aportando muchas ayudas, que al final este dinero que entra a la autoridad portuaria sirve para, por ejemplo, que tengamos las máximas bonificaciones en materia de insularidad, o podamos invertir los 42 millones en lo que es la reforma del paseo marítimo de aquí de Palma, en definitiva. Y lo otro, pues, bueno, da la posibilidad de que haya toda una serie de náutica deportiva, de Vela, de Piroaguismo, etc., que, bueno, que tiene su auge y que tiene también su mucha importancia aquí en Baleares, y por lo tanto, de alguna forma se trata de trabajar para que estos pliegos, de cada vez, de alguna forma, den respuesta a las necesidades y a la realidad. Por ejemplo, es necesario ir mejorando los pliegos en cuestiones medioambientales, en transición energética, en que no todo sea aportar dinero, sino que haya una parte importante del esfuerzo de las marinas, etc., que vayan dirigidas a dotar de estas mejoras medioambientales, porque al final, y desde ya, estos temas serán tarjeta de presentación, serán importantísimos a nivel de calidad, el hecho de que nuestras instalaciones sean, diríamos, de las más preparadas en todo este tipo de temas. Esto crea marca, y por lo tanto, en este sentido, yo creo que hay que ir mejorando los pliegos en todos estos temas, y un poco, lo que decíamos, además de los pliegos, hay que establecer fórmulas para que, de forma permanente, haya un encuentro entre lo público y lo privado, para ir lanzando e impulsando proyectos conjuntamente. Nosotros ahora lo estamos haciendo como autoridad portuaria, con el nuevo distrito de innovación que se crea en el Naulevan, con la universidad, con el gobierno de las Islas Baleares, con el ayuntamiento, con el Consejo de Mallorca, y lo tenemos que hacer dentro de los puertos, porque tenemos un potencial brutal. Tenemos empresas de mantenimiento y reparación que tienen, diríamos, una fama a nivel internacional y a nivel mundial. Tenemos unas marinas excelentes con un potencial increíble y que, sin duda, todos conjuntamente podemos crear una marca en este sentido muy importante. Y tenemos que tener los ámbitos de acercamiento y dónde encontrarnos, porque yo creo que esto hay que, o sea, esto no es una cosa que, bueno, lo hacemos en este tema, no, no, hay que establecer una organización, en una planificación que haga que estos encuentros sean encuentros, diríamos, permanentes. Y por lo otro, cuando estábamos hablando de formación y tal, quiero decir que las instituciones, bueno, desde el clúster se decía, se han estado haciendo un trabajo importantísimo y quiero agradecer, ahora que están representantes de empresas que han colaborado siempre en este tipo de temas, y yo lo que pienso es que, bueno, que la respuesta es tan importante que hay que seguirla, que hay que seguirla empujando, y esto solo podemos hacer si estamos unidos en este trabajo. Muchísimas gracias. Ya me han hecho varias señales por ahí de que ya hemos superado mucho el tiempo, entonces ahora hay un descanso, ¿verdad?, aquí en los jardines para tomar algo el que quiera y luego nos volvemos a ver más o menos en media hora para la siguiente mesa. Gracias. 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 Gracias.